Florida State University, Republic of Panama Campus, Professional Development Program. Presentan el panel Mujeres Votantes, 80 años del voto femenino en Panamá, 1941 a 2021. Buenas tardes, siendo las cuatro en punto de la tarde, para cumplir con la expectativa generalizada de puntualidad que nos caracteriza, me complace darles a todos la bienvenida a nuestra sesión sobre mujeres votantes en esta fecha, 5 de octubre de 2021, con motivo del octogésimo aniversario de la primera votación de mujeres en Panamá. En efecto, el 5 de octubre de 1941, las mujeres panameñas pudieron votar por primera vez para la elección de representantes provinciales que se había convocado conforme a la Constitución adoptada ese mismo año de 1941. Pensamos en Florida State University que este acontecimiento histórico constituye un interesante punto de partida para hacer una reflexión no solo acerca de la evolución política de Panamá y la participación de las mujeres en la política panameña, sino además, más ampliamente, sobre los procesos que condujeron al reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres más ampliamente y sus manifestaciones en otros ámbitos, como por ejemplo la literatura. Así que hemos organizado esta sesión con tres destacados expositores que intervendrán desde sus disciplinas y desde sus áreas de experiencia y de pericia para brindarnos algunas orientaciones acerca de esta interesante temática. Yo soy Carlos Guevara Man, profesor de ciencias políticas, director de la maestría en asuntos internacionales de Florida State University de Panamá, y me complace muchísimo iniciar el panel de hoy, del cual seremos moderador, saludando a nuestros expositores. Quiero presentarlos con un poquito más de formalidad. Me permito saludar a la doctora Betty Brannan Jaén. Betty Brannan estudió en Tufts University y en Boston College, de donde egresó con el título de Juris Doctor. Especializada en derecho penal, se desempeñó como defensora pública en Newark, Nueva Jersey. Posteriormente, durante casi veinticinco años, fue editorialista y corresponsal de la prensa en Washington, D.C. Su obra periodística inspiró la creación del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos en Panamá, del cual fue su principal promotora y cuya junta directiva presidió. En la actualidad, la doctora Brannan es miembro de la junta directiva de Corporación La Prensa. Le damos a ella una muy cordial bienvenida. Nos encanta que esté de vuelta con nosotros en esta ocasión, de forma virtual, en Florida State University de Panamá. La doctora Alexandra Anifanti es vicerrectora para Asuntos Académicos en Florida State University de Panamá, donde además enseña inglés y literatura hace más de veinticinco años. La doctora Anifanti es oriunda de Grecia, donde residió su primer grado universitario. Posteriormente obtuvo una maestría en literatura inglesa en la Universidad de Warwick, en el Reino Unido, y el doctorado en Educación en Florida State University. A ella también le damos una muy cordial bienvenida y nos encanta que pueda participar en esta sesión. Eduardo Quirós es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá. Ha sido diputado suplente de la República, viceministro de Finanzas, gobernador alterno del Banco Interamericano de Desarrollo, ministro de Estado y miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. También ha ejercido la docencia como profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Latina. Fue presidente del Consejo Nacional de Periodismo y actualmente es presidente del grupo editorial que publica los diarios El Siglo y la Estrella de Panamá. Así que tenemos esta tarde un importante contingente de personas especializadas en el ámbito del periodismo. Y nos complace muchísimo poder darles la bienvenida a Eduardo y a la doctora Anifanti y a la doctora Branan a este panel. Bien, para dar inicio a la reflexión que haremos en el día de hoy, me gustaría comenzar hablando acerca de antecedentes lo más ampliamente posible. Así que en ese sentido me gustaría dirigirle la primera pregunta a la doctora Branan. Betty, en el plano internacional, ¿dónde y cuándo tuvo su origen el movimiento a favor del sufragio femenino? Muchas gracias, Carlos, por esa introducción. Es un gran placer estar con ustedes esta tarde. Saludos a ti, a Alexandra y a Eduardo. Bueno, me preguntas cómo y a dónde surgió la idea de que las mujeres tuvieran derecho al voto. Comienzo por decir que en la Grecia antigua, cuna de la democracia, las mujeres no tenían derecho al voto. Tampoco tenían derecho a, por ejemplo, heredar o ser dueña de propiedades. Todos estos derechos eran reservados a ciudadanos que tenían que ser varones. Entonces, pasando a la era moderna, generalmente se considera que el movimiento pro sufragio femenino comenzó en Estados Unidos en 1848 con la convención de Seneca Falls, de donde salió un manifiesto abogando por los derechos políticos de la mujer. El reclamo más radical de ese manifiesto de Seneca Falls fue precisamente reclamar el sufragio de la mujer. En ese momento eso fue considerado muy radical. De eso hablaré un poquito más adelante, yo creo, pero primero quiero mencionar que ese movimiento de Seneca Falls no salió de la nada. Desde la era colonial en Estados Unidos, las mujeres estadounidenses estaban tras bastidores, ciertamente, teniendo un rol político en abogar y apoyar la revolución norteamericana. Y se dice, las historiadoras feministas señalan que ellas tuvieron un rol importante en el éxito de esa revolución en Estados Unidos. Entonces, quiero que nos fijemos en las fechas. Estados Unidos obtuvo su independencia en 1776. El año anterior, 1775, Abigail Adams le escribió lo siguiente a su esposo John Adams, que era uno de los grandes líderes revolucionarios. Adams sería el primer vicepresidente de Estados Unidos y luego el segundo presidente de Estados Unidos. Ella le escribió esto, y cito, En el nuevo código de leyes que supongo te será necesario hacer, ruego que te acuerdes de las damas y seas más generoso y favorable hacia ellas que tus ancestros. No pongas tanto poder ilimitado en las manos de los esposos. Y entonces ella agregó esto, y cito, No nos someteremos a leyes en las que no hemos tenido ni voz ni representación. Eso fue en 1775. ¿Saben qué hizo John Adams? Se rió, literalmente. Contestó él en una carta, cito, En cuanto a tu extraordinario código de leyes, solo puedo reír. Bueno, entonces, no nos sorprende que en la declaración de independencia proclamada el año siguiente, en 1776, que pregonaba que todos los hombres son creados iguales, no se tomó en cuenta que esa igualdad incluyera a mujeres, ni a esclavos, ni a negros, ni a los pueblos originarios. Igual pasó en la Revolución Francesa, la muy mentada declaración de derechos del hombre y del ciudadano, preámbulo a la Constitución Francesa en 1789, tampoco incluía a las mujeres, lo que motivó que una francesa llamada Olympe de Gouche publicara un militante panfleto titulado Los derechos de la mujer. Y Olympe de Gouche, por esa militancia y otros temas parecidos, terminó en la guillotina. Entonces, mi punto es decir que mucho antes, de 1848, había mujeres brillantes y valientes que osaron decir que no se podía hablar de igualdad sin incluir igualdad para las mujeres. Estás en mute. Gracias, muchísimas gracias Betty por esos antecedentes tan interesantes y tan importantes que creo yo que son bastante desconocidos. Creo que la mayoría nunca habíamos oído hablar acerca de la carta de Abigail Adams a su esposo, John Adams. Así que ciertamente es un contexto muy conveniente y oportuno el que nos brindas en la tarde de hoy. Quisiera ahora, siempre en el marco de los antecedentes, quisiera ahora formular una pregunta a la doctora Anifanti, porque la literatura está muy vinculada al movimiento de mujeres. Entonces, quisiera preguntarle a Alexandra qué datos nos puede dar acerca del papel de la literatura en el movimiento de mujeres hacia el reconocimiento de sus derechos políticos. A grandes rasgos, ¿cómo influyó la literatura a incitar o a promover ese movimiento? Claro que sí, gracias Carlos. Me encanta estar aquí. Gracias a los demás panelistas y a todos los invitados. Tenemos una muy buena audiencia y estoy muy contenta. Voy a echar un poquito atrás, así como Betty dijo, el movimiento de mujeres y esa necesidad de igualdad no comenzó ni siquiera a mediados del siglo XIX, sino más atrás. Y entonces, pues, miraremos un poquito la literatura, propiamente hablando. Comienzo con una cita, una cita de las críticas literarias feministas Sandra Gilbert y Susan Guber, que dice, los que no pueden marchar, escriben. Aunque ese comentario, ellas lo escribieron en un contexto muy específico en 2017, en referencia a la marcha de mujeres a la que no podían participar, bien puede ser una idea fundamental para entender cómo la literatura ocupó un lugar central en la preparación de las mujeres para exigir más derechos. Me referiré al siglo XIX, temprano, la primera mitad de las figuras literarias anglosajonas que abrieron camino a formar el pensamiento de mujeres y su proceso hacia más participación social y política. Y no es que las mujeres comenzaron a escribir en el siglo XIX, sino que más bien en ese siglo comenzaron, pues, su escritura se movió en el ámbito público, del privado a lo público, y cuando las mujeres no solo escribían, sino publicaban y aún más comenzaron a vivir de ese oficio. Antes de que la literatura se pudiera usar como una herramienta de cambio y de activismo, se usó para adquirir una voz y para crear un público donde esa voz se pudiera escuchar. Entonces, la literatura escrita por mujeres en la primera mitad del siglo XIX definió muchos de los temas que sentaron la base para reclamar más derechos. También era literatura que buscaba abrir caminos a una exploración de la experiencia de las mujeres en sus vidas cotidianas. Y ya era un hecho que el mundo de guerras y exploraciones sí era importante, valía la pena leerlos, narrarlos, pero qué tal el mundo donde se movían y luchaban las mujeres. El ámbito doméstico se consideraba práctico, útil, cumplía importantes propósitos en las sociedades, pero no era el tema de la literatura, por lo menos no la que circulaba, se publicaba y se leía. Así que, en ese sentido, la literatura ayudó a redefinir lo que podría ser un tema de la escritura y muchas de las escritoras que hoy reconocemos como grandes en esa época no solo manejaron los géneros literarios muy bien, sino que sentaron las bases para que la experiencia de las mujeres fuesen contadas, evaluadas y apreciadas. A la vez, sus escritos revelan esa inquietud por la expansión de su campo de actividad fuera de los límites que tanto la familia o la sociedad les imponían. Las palabras tienen poder y la literatura es un ejercicio de poder. El ámbito de la escritura fue dominado por hombres y los grandes escritores y pensadores en el mundo occidental utilizaban la pluma para mover la gente, guiar los pensamientos, manipular, conmover y promover cambios. La ausencia de la mujer en esa tradición era obvia, pero a nadie le preocupaba. De hecho, el autor y crítico Gerard Manley Hopkins definió la escritura como la cualidad más esencial del artista, la manera en la cual transforma sus pensamientos en palabras, las forja en papel. Y agregaba que esa cualidad es principalmente masculina y marca una diferencia entre las mujeres y los hombres. Ese pensamiento era generalizado y el dueño de las palabras era también el que dominaba la atención y pensamiento en su público. El mismo Edward Said en el siglo XX agregó que la palabra autor viene cargada con muchos significados relacionados con poder e influencia. El autor tiene autoridad sobre su texto, ejerce influencia sobre un público, no solo origina y da existencia a algo, sino ofrece continuidad. Así que la mujer escritora del siglo XIX estaba nanuente de ese poder y es muy probable que su antecesora cargaban ese peso que no las dejaba crear, el peso de que el uso de la pluma les era prohibido. La misma Jane Austen reflejó eso en su novela Persuasión. Abro cita, los hombres siempre han tenido la ventaja sobre nosotras en poder contar su historia. La educación les ha pertenecido en una gran medida. La pluma ha estado en sus manos. Cierro. Y esa misma idea la repetía Lewis Carroll a través del espejo donde Humpty Dumpty le dice a Alicia que el maestro de las palabras, las oraciones, las frases y todas las propiedades literarias las maneja en su totalidad. Así que el adagio la pluma es más poderosa que la espada era un concepto dominante y las mujeres escritoras eran muy conscientes de que armarse con esa pluma habría posibilidades de controlar la narrativa de su realidad. Donde hay poder hay política dice la novelista y activista turca Elif Shafak que quiero proponer a que se mire la creación literaria de las mujeres en la primera mitad del siglo XIX como parte del movimiento hacia una participación política después obviamente se intensifica el siglo XIX llevaba muchas restricciones para las mujeres y las confinaba no solo a los corsés sino a sus roles rígidos y predeterminados a la vez eran tiempos de muchas oportunidades la revolución industrial les abrió las puertas al trabajo fuera del hogar y trajo consigo la cuestión de la mujer pues lo reclamo para acceso a educación que era pues algo que se se ganó antes que el voto y paulatinamente y finalmente el derecho a voto y junto con esa apertura hubo oportunidades para que la mente intelectual y creativa de las mujeres prosperara como nunca antes ha sido gracias a las críticas literarias feministas de los años 60 y 70 que esa tradición de la literatura por mujeres ha sido descubierta y reconsiderada no solo como con su valor artístico sino también su valor social y es en ese trabajo que permite ver las novelas de las Bronte o de Jane Austen no solo como reflejos de su sociedad pero como textos donde abundan las imágenes de confinamiento y el deseo de traspasar los límites de una sociedad que las oprimía así que descubrir esa tradición de las mujeres escritoras fue como descifrar un palipsesto un palipsesto es como un documento que ha sido borrado por haber escrito encima así que iban para atrás y descubriendo pues una tradición muy rica de esas ideas que llegó a nutrir entonces el movimiento más propiamente hablando así que primero era encontrar voz para después entrar en acción así que la literatura abre un camino para llegar a una audiencia más amplia un camino para que las mujeres que para las mujeres fue más largo y tortuoso precisamente porque no había una comunidad intelectual formada así que la literatura ayuda a la formación y la penetración de ideas y pues el tiempo de desarrollo de la novela abre aún más ese campo fue un campo fructífero para insertar los cuestionamientos y reclamos para Virginia Woolf en su ensayo una habitación propia fue la novela que abrió más paso a la creatividad de las mujeres sin menospreciar los otros géneros como la poesía sostiene que la novela es el espacio amplio de generar ideas es un proceso creativo muy riguroso y es un espacio de influencia y viene lo interesante porque no solamente escribir sino en verdad exponer así que la novela necesita ser publicada y es el camino hacia un público y una participación y formación de ideas que hasta entonces estaba reservado para los hombres así que la literatura por mujeres en la primera mitad del siglo XIX fue una herramienta que gradualmente después pasó de ser formadora de ideas inquietudes a ser una herramienta de activismo político pasó de ser solo un proceso creativo implícito y sutil a ser un arma más en las luchas abiertas para ganar espacio y varios espacios frente a la ley y finalmente el derecho al sufragio interesantísimo Alexandra fascinante verdaderamente aquella idea de que primero hay que crear la conciencia a partir de la literatura que la literatura es un agente de creación de conciencia para entonces proceder al activismo me parece fascinante ese planteamiento y te lo agradezco muchísimo quisieran ahora enfocarnos un poquito más estrechamente porque ya hemos hablado de los procesos en Estados Unidos en general pero enfocarnos un poquito más estrechamente en el continente americano y para eso quisiera nuevamente recurrir a nuestra querida Betty Brannan para que nos hable acerca de cómo se desarrolló la lucha sufragista en Estados Unidos Betty nos comentó antes que se toma normalmente como un punto de partida al menos en la historia estadounidense la reunión de Seneca Falls de 1848 entonces quisiera que a partir de las informaciones que ya nos ha dado Betty nos hable un poquito más específicamente en Estados Unidos cómo se desarrolló esta lucha sufragista gracias gracias Carlos bueno comenzó antes de 1848 y no por lo que ya dije sino que las mujeres que ya habían tenido un rol político en la era de la revolución en la era colonial después volcaron sus esfuerzos en el movimiento para abolir la esclavitud sobre todo mujeres de cierta clase social que tenían más educación y tenían los recursos y tenían un estilo de vida que les permitía dedicarse con mucha energía y mucho tiempo a las causas sociales adoptaron esta causa y fueron muy activas aprendieron mucho sobre activismo en causas sociales pero se topaban con machismo en las asociaciones que se movían para abolir la esclavitud por lo tanto ellas en 1833 decidieron crear su propia organización anti esclavitud que se llamó la asociación femenina anti esclavitud considerada como la primera asociación de mujeres para fines políticos bueno entonces en 1840 en londres se organizó el primer congreso mundial anti esclavitud y ocho activistas americanas perdón norteamericanas dispusieron ir a londres para asistir al congreso y cuál no sería su sorpresa cuando llegan a londres y no les dan admisión al congreso por el mero hecho de ser mujeres después de un tira y jala se les permitió que entraran como observadoras y se sentaran en un lugar aparte pero no pudieron participar como delegadas al congreso ellas se enfurecieron claro y dos de ellas Lucretia Mott y Elizabeth Katie Stanton decidieron que a su regreso a Estados Unidos convocarían una convención sobre los derechos de la mujer esa fue la convención de Seneca Falls de 1848 Elizabeth Katie Stanton abrió el encuentro la convención de Seneca Falls con estas palabras y citó nos hemos reunido para protestar una forma de gobierno que existe sin el consentimiento de las gobernadas bueno ese encuentro inicial fue de tres días más de 300 personas asistieron hombres y mujeres y fue tan exitoso y tantos temas habría que cubrirse que tuvieron que convocar una segunda sesión dos semanas después se aprobó un manifiesto redactado al estilo de la declaración de independencia excepto donde la declaración de independencia hablaba de hombres creados iguales la declaración de Seneca Falls hablaba de hombres y mujeres creados iguales se aprobaron 11 resoluciones y la más radical lejos considerada ultra radical a la época fue reclamo por el sufragio femenino bueno los próximos 10 años fueron muy activos pero en 1860 vino la catástrofe guerra civil entre el norte y el sur de Estados Unidos una guerra amarga trágica sangrienta que paralizó todo pero que sí logró la abolición de la esclavitud en 1865 se aprobó una enmienda constitucional aboliendo la esclavitud pero a paso seguido aquí viene lo peligroso surgió la idea de que se necesitaba otra enmienda que garantizara el sufragio a los esclavos emancipados pero los varones esclavos emancipados las sufragistas movieron alarmadas movieron cielo y tierra con el argumento lo que había que hacer era una enmienda constitucional que ampliara el voto a todos sin distinción ni de sexo ni de color pero en inglés hay un dicho que dice timing is everything más o menos todo tiene su momento y en ese momento lo que prevaleció fue la idea de que la prioridad era darle sufragio a los ex esclavos y que las mujeres tendrían que esperar su turno así se dijo wait their turn bueno tuvieron que esperar otros 50 años no se aprobó una enmienda constitucional para que las mujeres norteamericanas tuvieran su voto hasta 1920 las historiadoras norteamericanas subrayan que la lucha duró 70 años las que lanzaron el movimiento nos murieron antes de ver el éxito logrado tres generaciones de mujeres se volcaron y dedicaron muchas dedicaron su vida entera a esta lucha se dice que la lucha por el sufragio femenino en Estados Unidos entonces fue la más larga y la más dura del mundo y las feministas perdón las sufragistas norteamericanas tuvieron que usar todas las armas a su alcance en las calles lucharon en las calles en las iglesias en las legislaturas en los tribunales en los periódicos en las cocinas de su casa y diré me perdonan hasta en las recámaras de sus casas y cómo lograron por fin la enmienda que se necesitaba en 1920 lo voy a detallar un poquito porque esto me colma de admiración las memorias de una de las activistas de esa época detalla que entre 1869 y 1920 organizaron 56 referéndums en distintos estados sobre ampliar el sufragio emprendieron 480 campañas para someter legislación pro sufragio en los distintos estados porque cada estado tenía su sistema lanzaron 47 esfuerzos de enmienda constitucional en los distintos estados presentaron 277 propuestas de plataforma en las convenciones de los partidos políticos y organizaron innumerables asociaciones pro sufragio la más importante era la asociación nacional de sufragio femenino presentaron peticiones presentaron escribieron artículos manifiestos panfletos escribieron montañas de cartas a los políticos comenzando con el presidente presentaron una petición con un millón de firmas llevaron casos de la corte suprema organizaron las primeras protestas en la acera en frente de la casa blanca donde quemaron un exige del presidente Woodrow Wilson y fueron arrestadas por eso pero siguieron protestando bajo lluvia nieve y frío todos los días por dos años cada vez que se celebraba alguna elección ellas se presentaban a tratar de votar para que no las dejaran y a veces en las trifulcas que se formaban las arrestaban cada vez que se elegía un congreso nuevo porque en Estados Unidos se realige el congreso cada dos años presentaban nuevamente una propuesta de enmienda que dijera simplemente que el voto no sería negado por razón de sexo además peleaban estado por estado y en algunos estados tuvieron éxito Wyoming por ejemplo aprobó sufragio femenino sin limitaciones fue el primer estado en hacerlo pero eso de pelear estado por estado era muy difícil y muy muy un camino muy largo entonces lo que necesitaba era una enmienda constitucional como ya dije les tomó 50 años desde Seneca Falls perdón desde Seneca Falls hasta 1920 fueron 70 años pero en 1920 se aprobó en el congreso la enmienda pero ahí no termina la pelea hay un hay un detalle más porque el sistema norteamericano es que el congreso aprueba la enmienda pero entonces tiene que pasar por un proceso de ratificación en los estados y se necesita que 75% de los estados lo aprueben en ese momento de la historia estadounidense habían 48 estados necesitaban 36 que aprobaran llegó el momento en el proceso donde había peligraba peligraba la enmienda la ratificación de la enmienda porque tenían 35 estados y faltaba uno las líderes sufragistas sacaron su mapa político analizaron la situación y dispusieron que su mejor chance era Tennessee una amonización masiva a Tennessee para hacer todo el lobby con toda la astucia que había que hacer y en ese episodio que fue tan dramático que me dicen que Steven Spielberg está haciendo una miniserie sobre el episodio en esa batalla en Tennessee hubo de todo traiciones corrupción amenaza cambio de voto influencias indebidas de todo pero al final del cuento llegó la noche en que faltaba un solo voto decisivo para que la enmienda en Tennessee fuera ratificada o rechazada y el último legislador para votar era un jovencito que se llamaba Harry Burns Harry Burns votó a favor porque su mamá le dijo que así hiciera se formó el desastre en Tennessee lo amenazaron tuvo que esconderse por miedo a las amenazas pero el día siguiente pidió Harry Burns pidió la palabra en la cámara baja de Tennessee para explicar por qué había votado como hizo dio cuatro razones por su voto primero porque él creía en el sufragio como un derecho fundamental segundo porque era lo moral y lo correcto tercero porque siempre es bueno que uno haga casa a su madre y cuatro cuarto porque él no pudo evitar la responsabilidad histórica de liberar a 17 millones de mujeres de lo que él llamó esclavitud política miren lo que le debemos a Harry Burns y a su señora madre sobre todo a su madre Betty porque si no había sido por la madre que le mandó la nota esa es la anécdota que la madre le mandó la nota ya sabes cómo tiene que votar muy interesante Betty este recuento que nos has hecho un resumen evidentemente porque la historia es muchísimo más larga y abundante pero no es posible en el tiempo que tenemos ahondar en más detalles así que el resumen ha sido sumamente eficiente llegamos con este aporte de Betty a 1920 nos estamos acercando a Panamá Eduardo no desesperes pronto pronto iniciaremos con esta discusión sobre Panamá pero si me gustaría referirme nuevamente o no referirme yo pedirle a Alexandra que comparta con nosotros algunos elementos literarios adicionales sobre todo entre las muchas autoras y creadoras literarias de los siglos XIX y principios del siglo XX a quienes podríamos mencionar específicamente como fuente de inspiración fuentes de inspiración en plural para el movimiento de mujeres hacia el reconocimiento de sus derechos políticos en quienes se inspiraban haciendo referencia a lo que hablamos antes o lo que nos mencionaste antes acerca de la literatura como un recurso que abre caminos a quienes leían estas mujeres en quienes se inspiraban para seguir adelante esta lucha que fue una lucha como nos ha dicho Betty titánica claro claro gracias Carlos en algunas partes empato un poquito con el recuento de Betty fascinante por supuesto y de hecho pues preparando esta intervención me puse a leer pues hasta el campo que no había leído y es verdaderamente fascinante ver la producción de escritos de toda índole pero por el momento otra vez echo el cassette para atrás para pues voces literarias femeninas de la primera mitad del siglo XIX hasta antes porque una referencia clara es Mary Wollstonecraft y su obra Vindicación de los Derechos de la Mujer fue de inspiración para todo lo que vino y pues una referencia muy temprana de esa lucha directa hacia la conquista de derechos o sea abrió el campo básicamente Wollstonecraft enfatizó la necesidad de educar a las mujeres extender sus derechos para que puedan conducir sus vidas y abrir más espacio en la sociedad de lo que un matrimonio ofrecía que era la única opción para tener seguridad económica mencionaré una referencia que no es tan obvia que su propia hija Mary Shelley y su obra Frankenstein no una referencia directa porque tanto Victor Frankenstein como el monstruo que él crea son hombres y creo que la única mujer que aparece por ahí muere violentamente no tiene mucha participación pero es una obra que enfatiza una vez más el poder del lenguaje y encontrar una voz el monstruo que crea Frankenstein adquiere poder en la medida que adquiere un lenguaje el cual le permite descubrir su origen expresarse y definir la realidad que lo rodea la confrontación más potente con su creador es precisamente mediante la herramienta del lenguaje no es a través de la violencia es cuando él se le para frente a su creador y entonces lo cuestiona su recuento de la historia es poderoso porque él puede reconstruir la narrativa y establecer su punto de vista eso nos lleva de vuelta la idea de la autoría como ejercicio poder y de continuidad simbólicamente es una obra que hace eco de esa necesidad de educar para poder reversar las condiciones de opresión creo que esa línea fue fundamental en todo lo que siguió primero lograr la educación es la primera universidad para mujeres en Inglaterra se fundó en 1848 y de ahí abrió el camino para muchas más así que la educación el derecho a esa voz escritura son fundamentales ya en Estados Unidos 50 años después que Mary Wollstonecraft Margaret Fuller hace eco de las mismas ideas en su obra La mujer en el siglo XIX Margaret Fuller era una mujer la mujer más leída en su época y se dice que ella fue quien inventó un nuevo rol el rol de mujer intelectual escritora filósofa periodista llevó una vida autónoma y entró a la vida pública a través de sus escritos y contribuciones periodísticas sus escritos enfatizan la necesidad de abrir más espacio para las mujeres renovar los roles asignados y luchar para más igualdad en educación y oportunidades profesionales y económicas moviéndonos más al ámbito de la creación literaria propiamente hablando las grandes novelistas de esa época que conocemos ayudaron en formar una conciencia pública social y de derechos y a incluir heroínas que dentro de sus convencionalismos retan las restricciones de la sociedad que las rodea las novelas de Jane Austen han sido trivializadas como si solo se tratase de buscar un marido ¿verdad? y claro reflejan esa sociedad donde pues la única seguridad económica para una mujer era buscarse un marido así que la familia no tenía plata ¿verdad? Entonces a la vez sus novelas presentan heroínas en el centro de sus tramas que cuestionan la realidad critican la posición de las mujeres en esa sociedad tan cerrada y reclaman acceso a educación poder de decisión y poder de ser capitanas de su vida todas las novelas de Jane Austen examinan esa impotencia de las mujeres que subiese la presión monetaria de casarse la injusticia de las leyes de herencia la ignorancia de las mujeres a quienes se le negaba educación formal la vulnerabilidad psicológica de la heredera o viuda la dependencia explotada de la soferona el aburrimiento de la doncella a quien se le negaba un oficio entonces sus heroínas se confrontan cara a cara con una realidad que las limita y las aísla y las condena a una vida sin poder económico propensa a ser forzadas a infelices matrimonios para evitar la pobreza y no puedo dejar por fuera de ese análisis la novela de Charlotte Bronte Jane Eyre una novela que entra en el género de novelas de niñeras o governess governess es como una niñera tutora y era una de las profesiones aceptadas abiertas para mujeres solteras que tenían algo de educación pero no tenían ni herencia ni fortuna familiar entonces era una profesión que ofrecía dignidad e independencia económica pero carecía de reglamentación salario mínimo y reglas claras entonces Jane Eyre es una protagonista en apariencia muy convencional pero su voz dentro de la novela es poderosa ella expresa ira y enfado y no encaja dentro de los prototipos de heroínas angelicales domesticadas o serviles esa es una novela una novela una novela de desarrollo madurez y crecimiento entonces las ideas clave en la novela son confinamiento y deseo de liberación y escape escape hacia dónde nos preguntaríamos los pensamientos de Jane en el desarrollo de la novela apuntan a una vida plena donde ella y su pareja estén en igualdad espiritual e intelectual de hecho su jefe Rochester llega a ser su esposo llega a necesitar la fuerza de Jane los diálogos entre los dos apuntan a una relación democrática ya que él aprecia y necesita el intelecto y fuerza espiritual que trae Jane Charlotte Bronte según las feministas Gilbert and Huber apunta a una sociedad donde el príncipe cito y las cenicientas estén democráticamente iguales todavía había mucho camino que recorrer empato aquí con la lucha para la abolición de la esclavitud porque la novela La cabina de Tío Tom de Harriet Beecher Stowe introduce los temas de justicia social y aunque se enfoca en el tema específico de la abolición de la esclavitud los patrones de activismo que incluye influenciaron los escritos más directos de las escritoras que se enfocaron en el derecho a voto esa novela ha sido un punto de referencia por su narrativa poderosa y la herramienta de sentimentalismo a través de la cual invita a los lectoras a empatizar con los personajes los esclavos y así entonces identificar con la causa abolicionista esa herramienta literaria se usará más adelante en los escritos sufragistas para ganar simpatía y hay otra novela importante que hace una transición otra vez en Estados Unidos por Elizabeth Boynton Harper esa novela se tituló Out of Her Sphere o Fuera de su Esfera y entonces abrió camino ante el activismo tanto en su vida como sus escritos Harper reflejó la idea que no había ningún conflicto entre los roles tradicionales de madre y esposa y el reclamo para igualdad ante la ley de hecho enfatizó la idea de que la verdadera mujer no se completa a través de matrimonio sino a través de la participación en la vida pública entonces su heroína en esa novela Marjorie es diferente en los modelos tradicionales de la mujer sumisa y débil fuerte activa y enérgica en sus conceptos de justicia social como un deber Harper creó un puente entre los modelos tradicionales y patrones de conducta convencionales para las mujeres y el activismo político no lo separa no separa el activismo político sino lo convierte en parte de sus roles la responsabilidad de la mujer antes de los demás hijos y esposos es parte de lo que la empodera para trabajar para un mundo más justo según lo que refleja esa novela el matrimonio más importante en esa novela no es entre la heroína y su y su príncipe Winthrop sino el de combinar los roles convencionales de las mujeres con el compromiso hacia un cambio radical en la sociedad y cito una frase de esa novela mujeres americanas mientras existen esas cosas violencia y pobreza no deberían de usar su influencia voz pluma y voto para asistir los verdaderos padres de la república en su esfuerzo para salvar sus hijos cierro cita su invitación es concreta voz pluma y voto verdad y fue casi como en ese orden que se ganaron esas batallas así que hago referencia a muy pocas obras literarias hay un montón por supuesto pero me parecieron importantes porque llevan primero a esa reflexión más apertura y entonces crearon ese público lector que después fue pues un camino fructífero para entrar en esas ideas de igualdad y de sufragio muchísimas gracias Alexandra sumamente interesante sobre todo la mención específica de autoras y de novelas que inspiran y que y esa interpretación que nos has ofrecido o esos puntos que nos has ofrecido acerca de aspectos y detalles que quizás a los que quizás no les hemos prestado atención así es que muchas gracias por esa por esa 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 ese aporte tan importante que nos has dado Eduardo vamos acercándonos a Panamá y para darle una buena entrada a o para ingresar adecuadamente en el en la jornada panameña quiero en primera instancia preguntarle a Betty qué nivel de coordinación hubo entre el movimiento sufragista estadounidense que nos ha descrito a grandes rasgos hace un instante y el movimiento sufragista de América Latina en el cual evidentemente se inserta Panamá bueno seré muy breve porque yo también quiero llegar rápidamente a donde Eduardo pero aparentemente según Leo las las feministas latinoamericanas estaban vigilando con bastante interés cómo se desarrollaba los últimos años de esa gran lucha en Estados Unidos por el sufragio en 1920 cuando al fin se aprobó en Estados Unidos ningún país latinoamericano había aprobado el sufragio pero Uruguay estaba muy cerca lo interesante es que las sufragistas latinoamericanas estaban mucho más a la vanguardia que las americanas esto las norteamericanas en Estados Unidos tal vez por la larga lucha se enfocaban muy estrechamente en el sufragio mientras que las feministas latinoamericanas tenían una visión más amplia Leo sobre lo que era feminismo los derechos de la mujer que incluyeran cosas como los derechos de los hijos ilegítimos equidad salarial un montón de otras cosas y incluso hay un episodio conocido de una una activista americana norteamericana que le escribe a una cubana que le recomienda que que trance con el dictador cubano que se llamaba Machado porque lo importante es el sufragio y la cubana le contesta esperece señora norteamericana Doris Stevens nosotros aquí estamos defendiendo un estado de derecho para todos los ciudadanos no para nosotras nada más entonces uno ve que había diferencias y disputas entre las latinoamericanas y las y las y las norteamericanas pero lo importante es que ellas estaban colaborando y escribiéndose y ellas juntas colaboraron en un esfuerzo de crear un tratado internacional para garantizar los los derechos de la mujer y el trabajo que ellas hicieron sentaron las bases para que los derechos de la mujer fueran incluidas en la carta de las Naciones Unidas de 1945 y en la declaración de derechos humanos de 1948 y una de las líderes latinoamericanas en todo ese esfuerzo a mucho orgullo para Panamá fue Clara González y la historia de eso está relatada en gran detalle en un libro que me han contado que se los voy a mostrar Feminism for the Americas Feminismo para las Américas de la doctora Catherine Marino de UCLA de eso he dependido bastante para el breve resumen que les he hecho pero ella destaca el rol importante que tuvo Clara González en el desarrollo de movimiento feminista lo que se llamó feminismo americano dentro de Latinoamérica y con eso yo creo debemos llegar a donde Eduardo me parece que sí Betty y muchísimas gracias por esa referencia a la obra de la doctora Merino que me la has mencionado ya anteriormente con mucho entusiasmo creo que sería muy interesante examinar esa obra con mayor detalle bien Eduardo gracias por tu gracias por tu espera por tu paciencia por escuchar atentamente los planteamientos de las doctoras Brannan y Anifanti que han sido muy interesantes para darnos un contexto apropiado un contexto útil y conveniente aquella jornada del 5 de octubre de 1941 80 años atrás en esta fecha antes de entrar a los detalles de la propia jornada quisiera preguntarte Eduardo a la par de agradecer tu presencia con nosotros hoy ¿qué antecedentes tiene el voto de la mujer en Panamá? ¿y cuál es la diferencia entre voto universal y el voto restringido que es un asunto que tiene relevancia en el marco de la jornada de hoy? Muchas gracias la verdad que felicito mucho a la Florida State University por este por este encuentro de poner en valor la importancia de la historia del sufragio femenino en Panamá y por otro lado pues me siento realmente honrado y he estado deleitado no he requerido de nada de paciencia para gozar las presentaciones tanto de la doctora Anifanti como Brannan Jaén y que sea en esta fecha en que se conmemora el 80 aniversario de la primera vez que la mujer panameña emitió su voto o sea que colocó un voto dentro de la urna aquel 5 de octubre de 1941 la primera distinción importante que hay que hacer y gracias Carlos por eso es diferenciar lo que se conoce como el voto universal del voto restringido o voto sensatario el voto sensatario es un voto limitado a quienes cumplen una serie de requisitos previamente establecidos esto aplicó para los varones incluso en un tiempo también por ejemplo en el Panamá colombiano al inicio no todos los varones tenían derecho al voto había que cumplir con algunos requisitos como el de disponer de propiedades o el de cumplir con rentas con el pago de rentas etcétera este tipo de votos se aplicaría después a la mujer también o sea el voto a la mujer no nace como un voto universal sino como un voto sensatario en el que había que cumplir con una serie de requisitos estableciendo por ejemplo el de formación el de educación etcétera para poder el voto universal en contraparte es el voto que se otorga a todos los ciudadanos por igual independientemente o sin restricciones de sexo raza religión o cualquier otra distinción o característica y únicamente se mantiene la limitación de edad como sabemos por ejemplo esto inicialmente era 21 años luego con pasar de tiempo y fue mucho mucho más adelante en la década del 60 cuando finalmente se acepta el de 18 años en el panamá republicano dependiente ya separados de colombia la constitución de 1904 señalaba en su artículo 11 que son ciudadanos de la república todos los panameños mayores de 21 años todos los panameños mayores de 21 años sin embargo bajo esa norma y hoy comprenderíamos bajo esa norma no votó la mujer panameña bajo la constitución de 1904 aun cuando muchos aducían que bajo esa norma se podía reglamentar o emitir una ley a través de la cual se le permitiese el voto a la mujer la realidad es que no se votó bajo esa constitución pero bajo esa norma constitucional si se iniciaron todos los movimientos de reivindicación del derecho al voto a la mujer y aquí hay una precisión una segunda precisión que hay que hacer y está ya un poco planteada en las presentaciones de la doctora Branan Haen sobre el feminismo y el sufragismo son dos cosas que aun cuando están algunas se complementan no son exactas y había una lucha más amplia que era el derecho a la mujer el derecho a la cobertura de todas aquellas libertades que debían acompañar a la mujer y quienes se basaban fundamentalmente en ese derecho importante fundamental pero no único que es el sufragio el derecho a emitir el voto bien habría que plantear como hito trascendental de la década del 20 siempre bajo la constitución del 4 y el artículo que acabo de leer el movimiento feminista con la creación del partido nacional feminista con la creación de la escuela de cultura del feminismo en 1924 1923 1924 y aquí reconocer la importancia suprema que tuvo todo el debate que se generó en torno al tema hay un grupo que no que no que no se que no se limita pero voy a mencionar algunas de las más destacadas clara gonzález de berringer por supuesto primera mujer abogada primera doctora primera persona que obtiene un doctorado en américa latina y que fue digamos estandarte principalísimo de todas estas luchas externeira de calvo clara elida campodónico de crespo hay un lindísimo documental del tribunal electoral sobre ella y el doctor crespo rosa navas sara maría barrera enriqueta morales otilia rosemena de tejeira plantean todo el debate sobre el tema del feminismo y el reconocimiento del derecho al sufragio de la mujer panameña quiero subrayar esto porque está recogido en las hemerotecas todos los planteamientos que generaban y de alguna manera fueron posicionando el tema en el devenir de la sociedad panameña de una manera significativa de una manera que ya el tiempo lo demostraría sería contundente por otro lado y también hay que señalarlo está el reconocimiento de los roles que jugaba la mujer en la sociedad más allá de la de la obtención del voto o sea empieza a tener una participación en la vida pública de manera tan significativa que hacía ya inevitable el reconocimiento de esos derechos políticos por los que venían luchando de manera amplia y suman por supuesto a algunos varones que de manera digamos revolucionaria en ese momento empiezan a también a defender estas ideas quiero aquí destacar un hito interesante y es uno de los movimientos más significativos del panamá de los 20 y de los 30 es el movimiento de acción comunal es muy relevante y esto se conoce mucho después el acta de fundación del 19 de agosto de 1923 1923 de una sociedad secreta y con todo el sigilo que se constituyó y no es el momento para ahondar en eso pero se conoce esa acta recoge el debate entre sus miembros entre quienes se habían convocado de manera secreta sobre el feminismo y quiero leer la parte solamente que hace referencia que es cortísima dice José Ignacio Quiroz y Quiroz ábranse nuestras puertas a la mujer panameña cuya colaboración redundará en grandes beneficios para el bien que perseguimos en estos tiempos en que el feminismo avanza con paso firme en todas las naciones civilizadas creo que nosotros debemos seguir el ejemplo de otras corporaciones extranjeras y hacerlo posible porque el elemento femenino preparado y capaz de luchar en bien de la patria colabora a nuestro lado en seguridad de que esto sería provechoso para todos la moción fue aprobada 1923 revela clarísimo la impronta que estaba teniendo todo el movimiento feminista en la sociedad panameña sin duda sin duda alguna en 1934 el partido nacional revolucionario el PNR establece en sus ejes fundamentales siete principios y uno de ellos es el reconocimiento del sufragio a la mujer aun cuando hay que reconocer que ese planteamiento tenía un matiz y era el que ese reconocimiento se diera de manera gradual otro hito relevante y hasta aquí llego en esta parte es en 1938 cuando se presenta se había estado planteando la posibilidad de que bajo la constitución del 4 se podía reconocer ese derecho al sufragio se presenta un proyecto de ley para concederle el voto a la mujer lo presenta el diputado Víctor Navas de Colón este proyecto fue rechazado el presidente de la época Juan de Móstenes Arosemena expresa públicamente que no era favorable al proyecto de ley sin embargo adquiere algún respaldo en la asamblea de esa época entre ellos el del diputado Alfredo Alemán sin embargo como he dicho el proyecto no fue aprobado 1934 pero quiere decir que ya en esa legislatura que iba hasta 1936 el tema estaba planteado estupendo estupendo Eduardo gracias por esa esa narración ese recuento acerca de unos 20 años quizá un poquito menos de 20 años digamos unos 15 años unos 15 años transcurrido entre la década del 20 y finales de la década del 30 cuando nos aproximamos a la jornada del 5 de octubre de 1941 quiero aprovechar ya que estamos hablando acerca de los acontecimientos en Panamá para preguntarte un poco más específicamente sobre esa jornada cómo se escenificó esa jornada y un poquito más ampliamente para beneficio de nuestra nutrida concurrencia de hoy cuál fue el fundamento jurídico y el y el fundamento el fundamento constitucional y el fundamento legal de esa jornada tanto esos fundamentos como la propia jornada cómo se protagonizó aquel 5 de octubre de 1941 Sí claro Sí ya llegada ya llegada la década del 40 evidentemente había un amplio clamor como he planteado el movimiento feminista había logrado posicionar ampliamente el tema y llega al poder el Partido Nacional Revolucionario que traía entre sus entre sus planteamientos el reconocimiento del sufragio a las mujeres quiero subrayar estas estos debates estas luchas tenían una impronta significativa en la sociedad panamérica y con voces de un alto reconocimiento como el de Clara González de Berringer y Esther Neira de Calo la constitución de 1941 que entra a regir el 2 de enero de 1941 establece la siguiente norma si recordamos acabo de mencionar la del 4 la de 1941 en su artículo 61 señala son ciudadanos de la república todos los panameños mayores de 21 años y agrega el legislador podrá conferir a la mujer panameña mayores de 21 años la ciudadanía con las limitaciones y los requisitos que la ley establezca no obstante la mujer panameña mayor de 21 años podrá desempeñar empleos con mando y jurisdicción dos cosas importantes a señalar la constitución del 41 cambiaba la estructura jurídica del estado panameño le daba un rol significativo a las provincias y establecía los ayuntamientos provinciales o sea se elegían unas cámaras provinciales que tendrían un rol protagónico también en la vida política del país y por otro lado esta norma algunos la consideran y hay que señalarlo como una norma restrictiva la consideran peor que la del 41 porque perdón peor que la del 4 porque la del 4 simplemente dejaba abierto a que todo panameña no obstante es bajo esta norma de la constitución de 1941 que si efectivamente se produce el sufragio y el voto a la mujer como hoy conmemoramos el 5 de octubre de 1940 la asamblea de la época y para narrar un poco cómo se legisló y acercarme al punto de la pregunta que planteas Carlos la asamblea cerraba en sesiones extraordinarias el 11 de julio de 1940 o sea que es en la recta final del periodo de sesiones que se discute la norma que permitiría el voto a la mujer esa ley lleva fecha de 5 de julio de 1941 la ley número 98 se aprueba entonces el siguiente artículo dentro de otras legislaciones con respecto al proceso electoral que se haría para la expoencia de los ayuntamientos provinciales o sea unas cámaras legislativas de las provincias que tenían definidos cuáles serían sus responsabilidades esa ley 98 del 41 señala en su artículo segundo son electores elegibles los ciudadanos panameños con las limitaciones que la constitución y las leyes establezcan la mujer panameña mayor de 21 años que posea diploma universitario vocacional normal o de segunda enseñanza podrá elegir y ser elegida en elecciones para representantes a los ayuntamientos provinciales esta es la norma sobre la cual se sustenta el voto que se emitió el 5 de octubre de 1941 algo interesante sobre el debate de la norma el debate de este artículo fue de los más interesantes no hay muchas referencias no hay mucha información pero suficiente para saber que el tema fue ampliamente debatido y que fue muy relevante además puedo presumir que habría un debate como hoy en día sucede en el seno de la asamblea y otro debate en la sociedad en las casas en las cocinas y en los otros lugares que nos decía la doctora Brandan Jaén ciertamente la propuesta original era establecer el voto restringido o sea parecido a como lo acabo de leer en medio del debate y seguramente repito por las luchas del movimiento feminista resurgió la idea del voto irrestricto que ya se había plantado planteado en la legislatura anterior en la legislatura anterior ese voto irrestricto como le llamaban lo planteó el diputado José Manuel Varela quien presentó una moción encaminada y cito a conseguir que se concediera el voto a la mujer sin discriminación alguna allí prevaleció la tesis de que tanto la constitución como el programa del partido de gobierno en ese momento el PNR aspiraban a que se llegara cito al ideal de la igualdad política de hombres y mujeres en forma gradual existían temores y entonces ahí era donde estaba planteado el debate los dos planteamientos fueron por un lado se sostenía el voto femenino es un ensayo y por eso se deben tomar medidas de prudencia para que no fracase para que no tenga dificultades para que se consolide en el tiempo y eso explicaba la limitación del voto por el otro lado estaban los que sostenían que ya era hora de admitir que la mujer participaba en el servicio cívico que tenía roles en la vida de la sociedad y que era inaudito que se impusieran limitaciones en el derecho al voto a la mujer interesante me parece el planteamiento del diputado Roberto Jiménez quien estando a favor del voto sin restricciones dijo que esa justificación de que solo votaran las mujeres cultas era ilógica porque también había muchos hombres incultos entonces ciertamente la cosa se estaba complicando y seguramente esto fue lo que motivó la participación del ministro de gobierno en la sesión de la asamblea a la sazón Ricardo Adolfo de la guardia quien luego fería presidente de la república años después para decir que el servicio público o cívico a las mujeres era de muy reciente data y que restringir el voto al hombre de la manera que se proponía sería antidemocrata admitió que si había muchos hombres inconscientes pero que dar el voto limitado a la mujer del voto ilimitado a la mujer duplicaría el problema y agregó que un mal no se curaba con otro esto plantea el debate dentro de la asamblea pero me parece muy valiosa un dato que se produce en ese debate y es que el diputado Alfredo Alemán que era favorable al voto irrestricto o sea sin limitaciones interpela recordemos que en esa época los ministros de estado acudían a las sesiones de la asamblea que se daban en la tarde terminaban sus horas laborales y acudían a la sesión de la asamblea y participaban con derecho a voz o sea que siempre estaban sentados ahí para cualquier interpelación por parte de los diputados el diputado alemán le plantea a el ministro de educación de la época al doctor José Peset y le dice qué cantidad de mujeres participan en el ramo educativo y el ministro Peset le señala que el 50% de los educadores son mujeres pero sin embargo coincide con la posición del gobierno de que el voto debía ser restringido y dado a la mujer de manera paulatina ciertamente por razones de participar en el gobierno pero me parece interesante porque de esta manera queda claro cómo llegamos a ese día de ese día tres puntos cortos uno autorizada la votación de las mujeres es importante señalar que participaron ampliamente como jurados de mesa aquel 5 de octubre segundo que inicialmente se aprobó que sólo podían votar a pesar de que decían quienes tuvieran diplomas las que tenían cédula de identidad personal luego se modificó más cerca de la elección para las que hubiesen hecho su solicitud lo que quiere decir que esto generó entusiasmo y muchas mujeres acudieron a solicitar la cédula y tercero cerca del día de la votación o tal vez el mismo día no lo tengo preciso se autorizó que quien mostrara su diploma de educación universitaria de segunda enseñanza podría votar así que algunas mujeres votaron con la sola presentación del diploma y lo otro es una manifestación que se produjo el mismo día de la votación 5 de octubre del 41 en el que un grupo de mujeres educadoras se reunieron para acudir a votar todas juntas después de una marcha a su centro de votación y con esto se generó largas colas de mujeres participando aquel día sumamente interesante fascinante en realidad este recuento que nos hace de aquella jornada y también de los debates que condujeron a la a la instauración del voto femenino aunque fue un voto como lo explicaste muy bien en el segmento anterior fue un voto restringido a diferencia de un voto universal que era la expectativa de los sectores más progresistas los debates en torno a la norma que tendría aplicación específica el cinco de octubre de mil novecientos cuarenta y uno revelan que amplios sectores de la sociedad eran partidarios de establecer el voto universal el sufragio universal para mujeres y por ende el sufragio universal absoluto en Panamá ya desde mil novecientos cuarenta y uno y como nos ha narrado desde antes me gustaría hablar ahora acerca de consecuencias de efectos efectos de este movimiento el movimiento sufragista la la el reconocimiento del derecho al voto en muchas partes incluyendo a Panamá así que nuevamente quisiera recurrir en primera instancia a la doctora Anifanti para que ella nos hable acerca de los efectos de esta lucha en la literatura ¿Cuál fue el impacto del movimiento de mujeres sobre la literatura? Doctor Anifanti en otras palabras ¿Qué tipo de literatura motivó o representó el movimiento de mujeres hacia el reconocimiento de sus derechos políticos? Gracias Carlos por la oportunidad debo admitir que ese fue un campo muy nuevo para mí y hay hay una buena razón y no solamente porque obviamente no lo he podido leer todo pero en todos los tiempos que yo he estudiado literatura no me había encontrado con textos tan relevantes como pues la oportunidad que surgió ahora y me me entero que había una producción literaria fascinante en las tres últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX que acompañaron ya esa era literatura propiamente hablando de activismo no era literatura que se leía en los salones o en las clases sino que literatura que se llevaba a las de hogar a hogar o se llevaba a la calle y los estudios de esa época en la literatura son muy recientes o sea que siempre han la han obviado los críticos literarios y hay una buena razón para eso así que esa es la literatura que se escribió precisamente para promover la causa de participación política el acceso al voto tanto en Inglaterra como en Estados Unidos se llamó literatura del sufragio o literatura del movimiento sufragista y abarcó una gran variedad de géneros poesía novela cuento corto incluso obras de teatro incluso entretenimiento en la calle para acompañar las marchas y textos desde los tradicionales hasta los más experimentales y respondían a los gustos del público que buscaba influenciar esa no era literatura otra vez para la clase alta para los salones para la universidad era para ganar más afinidad entre el pueblo y para ampliar el interés hacia esa lucha entonces había novelas sentimentales en los 1870 si están familiarizados con lo que se llama The Marriage Plot las novelas que trataban de bueno pues la heroína buscando pues el amor de su vida y todo se cierra cuando ya encuentra esa persona y bueno hay un matrimonio entonces si usaron esa herramienta literaria porque pues era muy ampliamente conocida y le llegaba a la gente así que ese era un género texto realista cuando ya el realismo en la literatura estaba pues robusto estaba bastante fuerte pues lo utilizaron también y entonces ya en el siglo 20 literatura más popular textos más populares que entraron en las revistas de mujeres que ya pues había una audiencia aún más amplia entonces era literatura al servicio de una causa entonces y por esa razón una vez la causa se ganó una vez ya se ganó el derecho al voto su prominencia y relevancia quedaron opacadas y esa es una buena razón por la cual pues ya no se no se incluye en las antologías literarias a pesar que una producción masiva de textos pues no se hace referencia al menos que alguien estudia la cultura y la sociedad de ese momento entonces muchos de esos textos fueron menospreciados y se consideraron mera propaganda sin valor literario sin embargo una vez más revelan esa fe y confianza en la palabra empresa y en el poder transformador de la literatura sus autoras eran activistas en el movimiento de mujeres y usaron la pluma ya pues en la mano y para esa causa y a la vez para ganar la vida ya que publicaba la literatura ya era un campo recorrido por varias escritoras antes como ya mencioné y entonces ofrecía esa oportunidad de participación de una manera menos agresiva que enfrentarse en un debate público así que podían expresar esas ideas abiertamente dentro de un texto literal en estas obras usaba un lenguaje político hacía referencia a los procesos abiertamente y así mostraban que las mujeres escritoras y activistas eran capaces de participar en los debates políticos sabían de lo que estaban hablando entonces a veces representaban situaciones reales lo que estaban ocurriendo o presentaban un contexto idealizado pues una situación y cómo el voto a la mujer podría mejorar esa situación varios problemas sociales que si era alcoholismo y cómo las mujeres sufrían a través de eso entonces la literatura ofrecía ese espacio donde se escuchaba su voz sin exponerse ya a un a un ambiente peligroso la literatura sufragista tenía varios propósitos y usaba géneros y estilos variados para así penetrar a diferentes clases y grupos sociales trataba de educar sobre la necesidad de sufragio femenino a través de las situaciones que atravesaban las heroínas había una novela que se llamaba Samantha on the woman question por Marietta Holly y ella creó el personaje de Samantha que era una mujer rural simple con la que se podía identificar una amplia población pero tenía sentido común y era sagaz se utilizó mucho el humor es sarcasmo y así atraía al público pues era una narrativa divertida y a la vez exponía las condiciones difíciles de las mujeres en aquella época y presentaba los argumentos de las sufragistas como respuestas a esos problemas dentro de la narrativa dentro de la trama en Inglaterra igual hubo novelas e historietas que llevaban títulos abiertamente referentes al movimiento como Sally la sufragista por Gertrude Colmore los personajes principales en esa narrativa obras dramáticas daban una versión diferente de las sufragistas porque obviamente había el movimiento anti que entonces pues proyectaban a las sufragistas como agresivas y como violentas entonces bueno había que contrarrestar esa imagen de la mujer emancipada que el movimiento anti estaba reflejando había también poemas y canciones que motivaban tanto las marchas como las reuniones de las sufragistas el tono de los versos era satírico humorístico pero también hubo hubo versos que si trataban experiencias difíciles que las activistas tuvieron en la cárcel hay historias terribles de lo que pasaba con las que eran arrestadas y llevaban a la cárcel el tratamiento violento pero también pues la experiencia de solidaridad y cohesión que experimentaron con las otras compañeras había una canción prominente en Inglaterra que era como un himno en las marchas se llamó la marcha de las mujeres su tono era alentador era militante e invitaba a la unión de las mujeres y a la fuerza lo otro muy interesante que hacían eran que tomaban versos clásicos que todo el mundo conocía escritos por hombres y entonces le daban un giro y encrustaban pues sus argumentos entonces usaban pues poemas de William Blake o de Lord Alfred Tennyson o Jonathan Swift o sea eran figuras grandes de la poesía y que todo el mundo las conocía entonces le daban un giro y pues humorístico pero presentando sus argumentos ahí había una colección de versos que se llamaba son las mujeres personas un libro de versos para los tiempos de sufragio por Alice Stuart Miller es verdaderamente muy cómico muy bien escrito y es casi que uno lo lee y reconoce pues el verso clásico pero bueno le han dado un giro y así como que movían un poquito ese juego de poder de la palabra entonces la literatura ya de de sufragio era más explícita de la que me referí antes los títulos hacían referencia abiertamente a los reclamos de la mujer y las causas que apoyaban específicamente el sufragio hubo obras teatrales que se titularon cómo se ganó el voto o votos por las mujeres que era uno de los más importantes en Inglaterra era realista presentaba las condiciones sociales y todo el esfuerzo había un realismo entonces mientras se intensificaba el activismo de las mujeres la literatura apoyaba la causa con sus tramas usando terminología el lenguaje acorde y así entró a la cultura popular y hasta experimentó con modelos nuevos hay referencia a un texto polifónico que se llamó el roble robusto que estaba escrito por 14 autores hombres y mujeres donde uno terminaba el otro seguía era casi una celebración de esa diversidad a la que se aspiraba en la sociedad entonces para cerrar un poquito la manera de cómo la literatura acompañó este proceso de lucha pues yo enfatizo otra vez que la literatura fue pilar en el proceso de afinar las voces penetrar un público mucho más amplio y crear figuras femeninas que iban acorde con tiempos de cambio era literatura escrita para usarse inmediatamente se escribía y se usaba en la marcha se escribía y se publicaba y se usaba en las lecturas en las asociaciones de mujeres y en las reuniones eran obras para llegar rápido al público y tener un impacto directo dentro del movimiento en su totalidad la literatura escrita durante las últimas tres décadas del siglo diecinueve las primeras dos décadas del siglo veinte en ese campo de literatura sufragista son no solamente escritos culturales e históricos sino actos políticos fantástico Alexandra me interesó muchísimo aquel comentario de que la literatura era escrita para ser utilizada inmediatamente tenía un propósito político un objetivo práctico muy interesante y muchas gracias por esa observación Eduardo hablemos ahora acerca de las consecuencias en la vida política de Panamá qué efectos inmediatos tuvo el voto de la mujer panameña y un poquito más adelante cuál fue cuál fue su influencia cuál fue la influencia de esta primera jornada del cinco de octubre de mil novecientos cuarenta y uno en la experiencia constituyente de mil novecientos cuarenta y cinco cuatro años más tarde claro un gusto yo yo creo que es importante señalar el que ese ambiente que incluía a partir de mil novecientos cuarenta y uno estaba ya generalizado uno el rol fundamental que todos los movimientos feministas estaban teniendo en Panamá la amplia participación por otro lado de aquella jornada que hoy se conmemora en ochenta años hay que destacar me parece a mí dos elementos interesantes uno es la primera dama de la república Ana Matilde Linares de Arias la esposa del doctor Anulfo Arias fue la primera mujer en obtener su cédula de identidad personal y a eso se le hizo una gran difusión lo cual generó también el entusiasmo de las mujeres para tratar de obtener su cédula de identidad personal y lo segundo es el rol que tuvo una mujer para inspirar mucho el movimiento feminista en Panamá y que es importante destacar Eleanor Roosevelt todo el rol que la señora de Roosevelt tenía en la lucha por los derechos de la mujer tenía influencia en Panamá Esther Neira de Calvo obtiene como parte de ella era miembra de una organización de mujeres interamericana obtiene la digamos la invitación para ser huésped en un almuerzo con Eleanor Roosevelt en septiembre de 1941 y a la salida de la Casa Blanca y esto lo recogen cables internacionales Esther Neira de Calvo señala la señora Roosevelt estaba particularmente interesada en el nuevo servicio cívico que se le ha instituido a la juventud panameña y sobre todo en la concesión del voto a la mujer en Panamá por supuesto Esther Neira de Calvo utilizó el megáfono de estar en Washington de haber sido recibida por la primera dama para proyectar la fuerza del movimiento feminista panamí yo no quiero dejar de mencionar que hay un libro titulado mujeres que cambiaron nuestra historia de Ángela Alvarado y Yolanda Marcos que es una pieza muy valiosa en lo que la historia sobre la lucha feminista marca relación y en la segunda parte de tu pregunta por supuesto imbuidos de todo este ambiente cuando se produce el quiebre constitucional la suspensión de la constitución del 41 y el surgimiento de ese proceso constituyente que nos llevaría a la más democrática y ponderada de las constituciones que hemos tenido la constitución de 1946 el aluvión o la impronta del derecho al sufragio de la mujer de manera plena y sin ninguna restricción era ya un hecho que solamente faltaba que fuera concretado a través de las normas jurídicas aquello que decía Jardiu el derecho constitucional no es otra cosa que el enmarcamiento jurídico de la realidad política había una realidad que imponía y luego la constitución pues enmarca esa realidad pero se construyó afuera en las calles en la sociedad repito porque me gustó mucho en las cocinas en los cuartos entonces la constitución de 1946 recoge ya de manera plena el voto al sufragio de manera igualitaria para la mujer al igual que lo venía a hacer para el hombre en esa constituyente en esa asamblea constituyente son electas Esther Neira de Calvo y Gumercinda Paez como diputadas constituyentes participaron de manera amplia pero hay un hito también y es que Gumercinda Paez se convierte en la primera mujer de participar en una junta directiva de una asamblea congreso o como le queramos llamar en el mundo entero y esto es algo que tal vez no es muy no ha sido suficientemente destacado Gumercinda Paez fue electa vicepresidenta de la constituyente porque fue electa vicepresidenta de la constituyente es para otra conversación sumamente interesante pero lo dejo lo dejo hasta allí porque creo que esto sin duda alguna demuestra que se sentaron las bases para lo que sería hasta hoy la amplia participación de la mujer y todas las luchas que están pendientes tan actuales como hoy como el reconocimiento pues a la paridad de género y todos los debates que están en nuestra en nuestra actualidad y también por supuesto los grandes logros mujeres presidentas de la asamblea la primera mujer presidenta de la república en diríamos pues el año noventa y nueve y sin duda alguna aun cuando participación limitada en la asamblea de manera significativa porque y tampoco es tema de hoy hay una participación significativa de diputadas en el en el ámbito legislativo a través de proyectos de leyes que se han convertido en ley que han tenido una impronta muy valiosa en el régimen jurídico panameño estupendo eduardo muchísimas gracias por esa esa relación esa referencia a los impactos tan interesantes que tuvo la la jornada el proceso de reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres panameñas que inició de forma de forma práctica el 5 de octubre de 1941 con la primera votación de mujeres que hubo en Panamá en esa fecha y que se perfecciona unos cuantos años más adelante cuando se adopta la constitución de 1945 que instaura el sufragio universal sin distinción de sexo o de otras características para todos los panameños y acotemos aquí y panameñas también mayores de 21 años quiero agradecer al 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 público que nos ha acompañado en este programa tan interesante tenemos saludos de varias personas Rosabel Vergara Alicia Franco Melba de la Cera Nilda Moreno que han tenido la amabilidad la gentileza de enviarnos saludos a través del chat de este programa como una reflexión final o como un dato final de parte de del moderador quisiera yo compartir con ustedes que en la base de datos de la unión interparlamentaria que es el una un organismo internacional que reúne a congresos parlamentos y asambleas de todo el mundo hay información cierta veraz y pide digna sobre el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres de acuerdo con esa base de datos y al que quiera el que quiera la información se la puedo enviar con mucho gusto porque es una página nada más de acuerdo con esa base de datos en el hemisferio occidental o sea en el continente americano panamá fue el undécimo país en que las mujeres pudieron votar diez países vinieron antes veintitrés vinieron después creo que estamos bastante bien posicionados en en esa estadística por supuesto que ya la doctora branan ha hecho alguna relación acerca de uno de los pioneros que fue estados unidos pero antes de estados unidos vino canadá y antes de canadá en el mundo entero tuvimos a nueva zelanda y australia que fueron los primeros países que adoptaron o que reconocieron el derecho de la mujer a participar en la vida política de los países hay un mensaje de lorena gonzález excelente conversatorio felicitaciones profesor saludos para todas y todos y de rosabel vergara interesante instructivo panel felicitaciones a los expositores organizadores y a su moderador quisiera concluir esta jornada tan interesante ofreciéndoles la palabra a los participantes a nuestros panelistas de hoy a nuestros expositores de hoy para que dirijan una reflexión final al público que tan amablemente nos ha acompañado en esta sesión quisiera comenzar con la doctora Betty Brannan Jaén no se te escucha Betty tienes que poner el micrófono el micrófono perdón sí ok dije que sería muy breve miren para mí la gran lección del movimiento sufragista en Estados Unidos es que no hay ningún avance sobre derechos humanos que no se tenga que luchar por ella siempre hay que estar dispuestos a pelear pelear y pelear nada viene gratis hay que tener tenacidad perseverancia hay que ser devoto a la causa y cuando yo leo de estas mujeres que por 72 años lucharon para conseguir algo que hoy nos parece tan obvio que tenían derecho y enfrentaron todas clases de hostilidad y odio cuando caminaban en las calles de gente que les tiraba hasta huevos y de todo porque había una tremenda resistencia y la idea de que la mujer tenía un futuro fuera del hogar y tenía derecho a igualdad política y igualdad en otras esferas de la vida había una tremenda hostilidad a esa idea y ellas se enfrentaron a todo eso entonces por eso la lección es que para que avancen los derechos humanos hay que estar en la lucha nada viene fácil estupendo Betty muchas gracias por ese mensaje de ánimo y de entusiasmo a la doctora Nifanti me gustaría pedirle ahora un mensaje final gracias Carlos gracias a los demás panelistas he aprendido un tanto y veo que nuestra audiencia se mantuvo fuerte ahí no perdimos a nadie y la aprecio mucho bueno sí esa lucha fue larga y dura y más uno lee más uno puede entender que pasaban esas cosas y ahora lo tomamos a la ligera así votar no votar qué importa verdad lo tomamos como for granted pero es que la historia hay que contar hay que ir para atrás hay que hacer como mencioné antes ese proceso de contar de nuevo contar para atrás descubrir abrir abrir los anales de la historia pues todos esos textos que mencioné y muchos más que en verdad han quedado en la oscuridad porque bueno eran literatura activismo qué importa ahora ya ganamos esa batalla siempre hay otra siempre hay más batallas y entonces hay que aprender entonces y pues redefinir esa historia siempre hay que contar siempre es importante que y la que las nuevas generaciones también lo sepan y bueno una vez más pues mi punto de vista quería plantear cómo la literatura pues fue como en un camino paralelo a esa lucha ¿no? que fue primero un campo pues para expresarse donde todos los muros eran altos e impenetrables entonces adquirir esa voz era importante agarrar la pluma y contar su historia era importante y después es el mensaje que quiero que perdure que sí siempre esas historias se tienen que contar muchas gracias muchas gracias me gustaría me gustaría terminar con un mensaje de de Eduardo pero antes quiero reconocer los mensajes recibidos de Mirta de la Guardia excelente panel Rosabel Vergara por favor envíanos la página ya la envié la puse en el chat así que allí la tienen Kirvin Vargas muchas gracias por esta interesante presentación panel de lujos de lujo gracias por la invitación Miriam Sánchez saludos gracias a cada expositoria por buenas tardes Melba de la Cera excelente conversatorio he compartido en mis redes el enlace de YouTube para que puedan escucharlos y enriquecerse como lo hemos hecho nosotros hoy Nilda Moreno siempre nosotras adelante mujeres contemos nuestra historia para las nuevas generaciones y Rosabel Vergara gracias por este momento tan educativo que permitió aclarar muchos aspectos del sufragio en Panamá Eduardo Quirós un mensaje para concluir con una reflexión final el micrófono no está no está activado tu micrófono Eduardo disculpa disculpa no muchas gracias al revés la verdad es que he estado muy muy honrado de participar en este de esta conversación las doctoras Anifanti y Brana realmente nos han deleitado ha sido una una delicia escucharla y pienso que lo hago en representación de todo el resto de la audiencia que no que no pueden hablar así que les doy las gracias solamente decir que ayer escuché a la doctora Marisa Lazo señalar el valor de la memoria la importancia de valorar adecuadamente nuestra historia yo creo que hay y en momentos tal vez en los que vivimos actualmente que no hay muchas cosas que nos ilusionan hay una gran cantidad de luchas de hechos de hombres y mujeres en los cuales podemos sacar inspiración en nuestra historia panameña en nuestra historia panameña no estoy hablando de Allende en nuestra frontera en nuestra historia hay personajes que han tenido luchas realmente inspiradoras y pienso que esa podría ser un poco mi conclusión que volteáramos la mirada hacia esos personajes hombres y mujeres que nos deben inspirar en las luchas que todavía quedan pendientes fantástico gracias por ese mensaje tan alentador Eduardo quiero volver agradecer al panel en su totalidad a las doctoras Branan Jaén Anifanti a Eduardo Quirós presidente del grupo editorial El Siglo y La Estrella por su participación en esta jornada en este programa tan interesante que hemos tenido en la tarde de hoy no quiero despedirme sin agradecer también a Pedro Agües de Florida State University por su excelente apoyo tecnológico ha estado pendiente de cada detalle y se ha esmerado porque esta transmisión no solamente se efectúe a través de la plataforma Zoom sino también a través de la plataforma YouTube y próximamente tendremos la grabación por si acaso alguien está interesado en volver a escuchar o en compartir con otras personas así es que a Judit Salazar de León que acaba de mandar un mensaje que dice magnífico panel muchas gracias Judit por tu presencia a todos ustedes gracias por su sintonía y les deseo una excelente parte muchas gracias por acompañarnos visítanos en panamá.fsu.edu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!